el Poder Popular, mediante la cual remite informe del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas a los efectos de su segunda discusión. Seguidamente, el Presidente otorgó el derecho de palabra para punto de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, ratificación de los acuerdos. Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y Acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la Nación. El Presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbet y al diputado Luis Parra. Seguidamente, el Presidente intervino para describir los alcances de los acuerdos entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, suscritos en Barbados. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, proyecto de acuerdo en respaldo al pueblo de Palestina y al diálogo para la paz en la Franja de Gaza, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El Presidente otorgó el derecho de palabra a las diputadas Ylenia Medina Busigaliano y al diputado Alfonso Campos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Eloy Francisco Colmenares Goyo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Gobierno de la República de Mali, concurrente ante el Gobierno de la República de Burkina Faso, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Noslí Rodríguez. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Cuarto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Ildefonso Rafael Sinolo Cango, como embajador extraordinario y plenipotencial ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero. Finalizada la intervención y sometida a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El Presidente señaló que, agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, Ciudadanos, Vicepresidentes. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión ordinaria del día jueves 19 de octubre de 2023, leído por el ciudadano secretario, sirva a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadanas secretarias, sirva a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente indicado en lista anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, Ciudadanos, Vicepresidente. Siguiente punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas Gabriela Chacón, Gisela Tobar y el diputado Rodolfo Crespo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de protección nutricional y promoción de una nueva cultura alimentaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, Vicepresidente. Siguiente punto. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhac, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias y la Libertad de Religión y de Culto, mediante la cual remite el informe del noveno consistorio de creación de cardenales por la comisión parlamentaria delegada en representación de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto. Comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por el ciudadano Sergei Melit Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante las cuales remite el texto de la declaración del Consejo de la Federación, de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en apoyo de la dimensión parlamentaria de la cooperación interestatal para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo. y el texto titulado, cumplir con los principios de la Carta de la ONU en su totalidad e interconexión es la clave para la paz y la estabilidad internacional. Es todo, Vicepresidente. En cuenta. Ah, perdón. Remítase a los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Rusia. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano vicepresidente. Vamos a dar derecho de palabra para algunos puntos de información. Dejo en el derecho de palabra la diputada Gabriela Peña. Gracias. Buenas tardes, señor vicepresidente, ciudadana vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. Como integrante del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela con México, esta tarde tomo el derecho de palabra para manifestar nuestras palabras de solidaridad con el pueblo mexicano tras el devastador paso del huracán Otis. Un huracán que llegó el pasado 25 de octubre, día miércoles a medianoche, y cobró la vida de más de 48 personas. Se tiene la cifra de más de 36 desaparecidos. Y, oye, hubo una pérdida lamentable de bienes para nosotros en Venezuela. Es importante manifestar nuestra solidaridad, pero además enviar nuestras palabras de aliento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien frente a esta situación ha manifestado a todo el pueblo mexicano y nos ha informado que están trabajando para restaurar, para restablecer y poner en pie lo más pronto posible a la ciudad de Acapulco. Es importante mencionar que la ciudad de Acapulco es una ciudad turística, la cual cuenta con más de un millón de habitantes y han sido seriamente afectados por este huracán. Pero además pone en evidencia el cambio climático que estamos viviendo nosotros y nosotras, razón por la cual es totalmente clave que nos pongamos a la vanguardia de estos procesos de prevención. Nosotros acá en nuestro país también hemos estado viviendo los efectos del cambio climático y, oye, es totalmente coherente la política que nosotros tenemos en el plan de la patria, objetivo 5, que tiene que ver con preservar la especie humana en el planeta. Es así que desde esta Asamblea Nacional enviamos nuestro mensaje al pueblo mexicano, nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Vimos hace unos días cómo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros enviaba 26 toneladas de donación en trenceres, alimentos, incluso herramientas para la búsqueda. Es elemental mirar cómo la solidaridad prevalece. Veíamos también en las noticias que a pesar de todos estos hechos lamentables, una policía amamantaba a un niño, un niño que tenía más de dos días sin comer y cuando ella escuchaba el llanto se sentó, se quitó su ropa y amamantó a un niño. Hoy el mundo amerita la práctica de la solidaridad y del amor, amerita que todos y todas nos pongamos a la vanguardia de nuevos procesos de transformación, pero también de continuar trabajando para lograr una sociedad más humana, más justa, amante de la paz. Bendiciones para todos y todas, pueblo mexicano. Les enviamos desde la Asamblea Nacional nuestro eterno abrazo. Gracias, ciudadano vicepresidente. Gracias, diputada. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado William Fariña. Buenas tardes, señor vicepresidente, camarada vicepresidenta, colegas, honorables, diputadas y diputados de la Soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Señor vicepresidente, he querido tomar este derecho de palabra para recordar que este pasado martes 31 de octubre de este año ocurrió un hecho insólito, inédito, insolente, de barbarie de estos tiempos, del respeto a la soberanía de los pueblos. Señor vicepresidente, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Yadra Ali, solicitó medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia para suspender el referente consultivo que esta soberana Asamblea Nacional tomó la iniciativa para el pueblo de Venezuela para defender la Guayana Efectiva. Es un absoluto irrespeto de desconocer la soberanía de la patria. Tiene que saber este presidente y su gobierno que aquí hay una constitución de nuestra república que está plasmada desde su preámbulo, su articulado, desde el número uno como principio fundamental que somos un pueblo soberano libre y irrevocablemente independiente para tomar las decisiones soberanas de nuestro pueblo. Igualmente, tiene que saber este presidente que es una suerte de cachorro del imperio de los Estados Unidos y de la Ecto Mori que aquí convivimos en este foro político de excelencia de nuestra república hombres y mujeres de la patria venezolanos de todas las regiones de distintos movimientos y asociaciones políticas e ideologías. Y quiero que sepa este presidente que aquí todos somos patriotas independientes del partido que habilitamos y seguimos las ideas de Simón Bolívar de Libertador quien es que nos guía en esta batalla. Igualmente, decirle que nosotros nos acogemos al Acuerdo de Ginebra de 1966. Dentro del Acuerdo de Ginebra todo. Fuera del Acuerdo de Ginebra nada aquí en nuestra Constitución está establecido que esta soberana Asamblea Nacional puede tomar la iniciativa del artículo 71 para hacer un llamado soberano a todo nuestro pueblo. no puede tomar la Corte Internacional de Justicia y desconocer la soberanía del pueblo de Venezuela. Por eso también le decimos dentro de la Constitución de la República Bolivariana todo fuera de la Constitución de nuestra República nada. Para finalizar, señor Vicepresidente, le pido a todos los patriotas que somos la imagen de nuestro pueblo en este foro que le contestemos a la insolencia de este presidente con nuestro lema institucional en toda Venezuela. ¡Vente lema! Muchas gracias, señor Vicepresidente. Gracias, querido diputado William, Farinha, extraordinaria intervención que resume la posición de un pueblo digno, independiente y soberano que está dispuesto a dar toda la batalla, toda la lucha en el marco de la diplomacia bolivariana de paz para garantizar la preservación de un territorio que por historia y por derecho nos pertenece. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Buenas tardes, señor Presidente, colegas parlamentarios. Desde esta posición nacionalista que hace vida en esta Asamblea Nacional queremos informar que el Partido de Acción Democrática ha decidido constituir su propio comando de campaña en apoyo al CID a la convocatoria del referéndum consultivo del 3 de diciembre. Hemos decidido denominar el comando Comando Raúl León. No por casualidad se llama Comando Raúl León. Fue el presidente León en 1966 que en acto de rescate de la soberanía suscribe el Acuerdo de Ginebra. Fue el canciller Marco Falcón Briceño canciller de la democracia de la época quien negoció con Guyana, con Inglaterra y con las otras potencias que se dejara sin efecto el laudo arbitral con el que se nos había despojado en 1899 en París y hace que el único mecanismo de encuentro de solución del diferendo entre Guyana y Venezuela sea el acuerdo entre ambas partes que además desconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia que Venezuela históricamente ha desconocido. Nunca hemos reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia. de la Corte Internacional de Justicia de la Corte Internacional Chávez llamó una vieja reclamación adeca la reclamación del exequivo que empezó siendo una reclamación adeca y ahora es una reclamación de todos los venezolanos como tiene que serlo. Todo el que se sienta venezolano está en la obligación de reclamar nuestra soberanía sobre el exequivo. Nosotros reivindicamos la soberanía venezolana del exequivo y acompañamos la iniciativa del CID nos vamos a inscribir como factor promovente del CID y vamos a hacer campaña en todo el país como mecanismo de movilización en el exequivo es nuestro nuestro candidato es el exequivo. Gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Simón Primera Buenas tardes ya camaradas salud camarada primer vicepresidente de la asamblea nacional hermana segunda vicepresidenta hermanas y hermanos todos diputados en Bolívar en Alí hijos de Venezuela me encuentro aquí en este punto de información con su dueña para recordar que bueno este martes también a pesar de los discursos de alguna de algunos intereses mezquinos también se recuerda y se sigue recordando el 31 de octubre como el natalicio de Alí Primera el cantor del pueblo venezolano que viva su canto necesario ha sido evaluarte no solamente de una idea como él decía yo te digo camarada por encima de la idea y ese canto esa idea ese accionar tanto político como social y humano era el punto de convergencia y unificación para todas y todos sin importar el tilde político y en ese marco de la unificación de esta Venezuela hermosa llena de armonía también recuerda que el 31 de octubre del 2021 declaró como el 31 de octubre como el día de la canción necesaria por su nacimiento entonces llevemos a cabo no solamente la canción llevemos a cabo también la práctica de ese amor por la patria de ese amor por este tricolor por ese escudo por Bolívar por nuestra Venezuela amada y por el esequivo que es la parte más importante de nuestro territorio y en esa defensa tenemos que unificarnos todos en ese abrazo fraterno todos en Venezuela los que nos están viendo en este momento los que nos están escuchando la importancia de esto de todo este suceso histórico es que todos somos parte de esa historia todos somos parte de esta leyenda y estamos construyéndola en este momento así que démonos ese abrazo y gracias a Bolívar que siempre con su idea de amor y de paz nos llevó a cabo para en este momento para darnos ese abrazo muchísimas gracias camarada besaremos que viva a la primera voy a leer la del orden del día no, ahorita te digo gracias diputado nos queremos saludar también a nuestra querida diputada Sol Mucep esposa de nuestro admirado llamado Alí primera gracias Juan Simón gracias Sol por recordarnos siempre estar al lado de Alí primera cantor del pueblo venezolano no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se cierra el derecho de palabra sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día ciudadana secretaria punto número uno proyecto de acuerdo en respaldo a la gran misión venezuela mujer de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número dos proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el día mundial de las ciudades de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número tres continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo vicepresidente en consideración la propuesta de orden del día las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la propuesta de orden del día leído por la secretaria silúense indicarlo con la señal de costumbre queda aprobado primer punto de orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en respaldo a la gran misión Venezuela mujer de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo vicepresidente tiene la palabra la diputada Niloa Delgado solicita la tribuna de oradores se le concede Buenas tardes querido primer vicepresidente querida Pedro Infante querida segunda vicepresidenta américa pérez secretaria subsecretario colegas parlamentarios colegas parlamentarias el día de hoy esta asamblea nacional pueblo de Venezuela en general y bueno especialmente al pueblo mujer que desde la semana pasada está de celebración nosotras asistimos tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro el 25 de octubre que es un día que reúne a la mujer venezolana pero también a los compañeros de la otra mitad que se han sumado a lo largo de estos años a la lucha por la igualdad a la lucha por la liberación de la mujer a plenitud en nuestro país el 25 de octubre y quería hacer una pequeña reflexión con respecto al tema es el único día de los tres que celebramos a nivel que recordamos en torno al tema mujer a nivel nacional en el cual nosotras nos encontramos para celebrar fue un 25 de octubre del año 99 que nace el instituto nacional de la mujer de la mano del comandante Hugo Chávez el instituto que da inicio a todo el sistema de protección que hoy día tiene la mujer venezolana fue también un 25 de octubre cuando la asamblea nacional constituyente en el 2017 crea por decreto el día del socialismo feminista y nos encontramos en esa celebración mujeres patriotas de todos los rincones del país y ahora en este 2023 el presidente Nicolás Maduro ratificando ese compromiso que ha tenido con nosotras siguiendo con el legado del comandante eterno Hugo Chávez nos regala un motivo más para celebrar y crea la gran misión Venezuela Mujer es una misión que claramente le da nos hace ver a nosotras que el presidente Nicolás Maduro sigue escuchando a las mujeres en sus necesidades más sentidas que sigue acompañándonos en nuestras luchas en este momento que sigue construyendo además patria con nosotras porque cree inmensamente en el poder creador que tenemos las mujeres y en la capacidad para aportar en todos los espacios en donde nos toque desarrollarnos lo hemos demostrado desde que el gigante Hugo Chávez nos abrió la puerta hemos entrado por todos los rincones en todos los espacios de la vida pública y privada de nuestro país y donde hay una mujer sabemos que se consiguen los objetivos que nos proponemos crea esta misión y en ella anuncia seis vértices y cinco vértices en principio y luego en su programa con Maduro más anuncia un sexto vértice que son la protección de la salud y la vida de la mujer en todas las etapas de su vida la educación para el empoderamiento de la mujer venezolana la mujer sujeto económico independiente es el tercer vértice el cuarto vértice la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género oportuna se fortalece el sistema de justicia de género que es algo que desde esta asamblea desde nuestra llegada de esta nueva asamblea nacional nosotras hemos estado pujando desde el 2021 porque hemos hecho muchas cosas pero sabemos que particularmente en ese sistema de justicia de género nos hace falta afinar muchos detalles entonces el presidente Nicolás Maduro dio la orden de que se pongan las pilas en todas las instituciones que tengan que ver con esto y empujen en el trabajo para que nuestra mujer tenga la justicia oportuna y a tiempo además de eso el quinto vértice que anunciaba nuestro presidente Nicolás Maduro habla de la mujer protagonista y en la participación en Venezuela allí bueno habló y puso a disposición todos los ministerios vinculados al emprendimiento de nuestro país hizo algunos anuncios bien importantes para el pueblo mujer y bueno seguíamos de celebración y luego finalmente el día lunes en el programa con Maduro más crea un sexto vértice que viene a acompañar esta misión Venezuela Mujer que es el de comunicación y cultura para la mujer que puso bajo la responsabilidad del ministro para la cultura en nuestro país el presidente Nicolás Maduro y ya lo decíamos ratifica una vez más su compromiso con la mujer venezolana y nosotras quienes nos desarrollamos nuestro trabajo aquí en el seno de la asamblea nacional no podíamos dejar pasar el lanzamiento de esta gran misión que une el trabajo de muchos ministerios que además pone bajo la responsabilidad para la supervisión directa a nuestra compañera diputada y primera combatiente de Venezuela Cilia Flores y pone en la secretaría ejecutiva allí a la compañera Delcy Rodríguez para que supervisen de manera directa a todos los ministerios las presidentes de institutos todos los que están vinculados a cualquiera de los seis vértices nosotros sabemos que esta misión no solo trae alegría mucha alegría en la mujer venezolana sino que además de ello trae respuestas concretas de cosas que estaban pendientes para las mujeres en nuestro país entonces les decía esta asamblea no se podía quedar atrás y nosotras aquí el día de hoy venimos a presentar un acuerdo en respaldo a la gran misión Venezuela Mujeres paso y lo leo considerando que el pasado 25 de octubre del presente año el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros creó la gran misión Venezuela Mujer como parte de las políticas planes y programas sociales que buscan generar un impacto positivo en la vida de las mujeres venezolanas con el objetivo de apoyar a la mujer y garantizar sus derechos relativos a la salud y a la vida la educación para su empoderamiento la mujer como sujeto económico independiente la erradicación de la violencia y la justicia de género oportuna considerando que este proceso histórico de la revolución bolivariana posee un carácter feminista impulsado y priorizado por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría quien desarrolló las políticas planes y programas necesarios para reavivar el liderazgo participación y protagonismo de la mujer venezolana en los ámbitos políticos económicos sociales culturales educativos y tecnológicos como bastión de la lucha del poder popular y centro de la vida de la patria considerando que la historia venezolana ha demostrado la indiscutible y admirable participación de la mujer en las luchas por la independencia la soberanía de Venezuela principalmente las mujeres afrodescendientes e indígenas quienes con su valentía y coraje lucharon incansablemente y apostaron su vida por la libertad de las mujeres y el pueblo venezolano frente a los tratos crueles e inhumanos cometidos por parte del imperio español siendo ejemplos de rebeldía y fervor revolucionario las lideresas Cacica Urquía Manuela Sain José Facamejo Luisa Cáceres de Arismendi Juana Ramírez la avanzadora Ana María Campos entre otras acuerda primero respaldar la creación de la gran misión Venezuela Mujer en favor de continuar el fortalecimiento de las políticas planes y programas para promover defender y garantizar los derechos de la mujer venezolana y asegurar su participación y protagonismo en los distintos ámbitos de la sociedad segundo continuar el desarrollo de las políticas legislativas en favor de reivindicar el papel histórico de la mujer venezolana en la sociedad y promover las luchas feministas orientadas a la defensa de sus derechos y la deconstrucción del sistema patriarcal tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo se dé la asamblea nacional en caracas a los dos días del mes de noviembre del año 2023 años 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución así pues compañeros compañeras los invito y las invito a todos y todas a aprobar este acuerdo en respaldo a la gran misión Venezuela mujer que ha anunciado el pasado 25 de octubre nuestro presidente Nicolás Maduro que vivan las mujeres que viva la patria es todo ciudadano vicepresidente queridos colegas parlamentarios y parlamentarias gracias diputada Niloba delgado queremos enviarle desde esta asamblea nacional en nombre de todos los diputados y diputadas nuestro reconocimiento al gobierno nacional por la creación de la gran misión Venezuela mujer que consta de seis vértices la salud el empoderamiento la formación y capacitación como el segundo vértice el emprendimiento a la mujer como sujeto económico productivo en el tercer vértice el cuarto vértice la erradicación de la violencia de género para lo cual también esta asamblea nacional ha hecho importantes aportes desde el punto de vista legislativo la mujer protagonista que participa que dirige procesos sociales y políticos en los territorios en los sectores sociales y un sexto vértice que agrega luego el presidente Nicolás Maduro el sistema de comunicación y cultural de la mujer venezolana así que felicitaciones a todas las mujeres venezolanas por la creación de esta gran misión Venezuela mujer se va a cerrar el debate sobre este punto se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo en respaldo a la gran misión Venezuela mujer de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría este proyecto de acuerdo siguiente punto ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el día mundial de las ciudades de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo vicepresidente en este punto quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Rígel Sergin pide la tribuna de oradores si le concede muchas gracias primer vicepresidente el día de hoy queremos exponer al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo un acuerdo de este cuerpo parlamentario por motivo de celebrarse el 31 de octubre el día mundial de las ciudades y para tal fin queremos exponer algunos puntos que tienen que ver con el tema de las ciudades cuáles ciudades y para eso quiero hacer referencia a este libro de Farruko VI el derecho a la ciudad siguiendo a Chávez una guía didáctica que tiene una hermosa foto el día que el comandante Chávez se trasladó a una de las zonas populares de la ciudad de Caracas por las tragedias precisamente que habían sufrido los compañeros habitantes de ese sector popular en donde el comandante Chávez fue a decirle precisamente que tenían derecho a la ciudad en ese sentido expresar algunos elementos que tiene esta publicación y que tiene que ver primero con el énfasis y el enfoque de que es ser ciudadanos ¿no? nosotros hemos venido escuchando que ser ciudadanos o el tema de la ciudadanía viene de épocas remotas de la antigua Grecia en donde precisamente no todos tenían ese derecho de ser ciudadanos y ciudadanas solo eran reconocidos los que vivían en la llamada polis y los que eran propietarios los que no eran esclavos los que eran propietarios amos de los terrenos luego en la revolución francesa por allá en los años 1789 se plantea el término de la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley pero al fin y al cabo era un derecho abstracto que no era consumado en la práctica es tan así que dos años después es que se declara el derecho de las mujeres también a ser ciudadanas y en este enfoque que la revolución bolivariana ha tenido con respecto al tema de ser ciudadanos quiero también destacar cuál es la posición de la revolución bolivariana pero principalmente del padre de la patria que en el congreso de angostura planteaba que nuestro modelo político tenía como énfasis que todos teníamos que ser ciudadanos y ciudadanas en igualdad establecida y practicada es decir que no fuera un derecho solo abstracto sino que nosotros pudiéramos concretar esa práctica de ese derecho de ser ciudadanos y ciudadanas de la misma forma el tema de la ciudad no basta con celebrar las ciudades sino que tenemos que hacer una reflexión con respecto al tema de las ciudades que tenemos la ciudad es por esencia un hecho cultural de encuentro de espacio común de convivencia de los seres humanos y tiene una gran potencialidad pero contradictoriamente a esa gran potencialidad las ciudades en un sistema capitalista se ha convertido en un espacio de exclusión de generación de pobreza y peor aún de la destrucción de nuestro ambiente y de nuestro planeta en todos sus ámbitos nosotros tenemos que cuestionar esas ciudades que existen y en ese sentido hay escritores que lo han hecho por ejemplo Henry Lefebvre planteaba y hacía una crítica con respecto a la ciudad capitalista y a ese modelo de exclusión y planteaba que los ciudadanos y ciudadanas tenían el derecho tienen el derecho de crear de transformar y de participar en ese proceso de construir y de hacer ciudad es decir que se tiene que transformar las ciudades capitalistas y este y este encuentro también filosófico con algunos autores también David Harvey que plantea que no es solo el tema del derecho a la ciudad sino que hay también movimientos sociales que luchan por la rebeldía y habla de ciudades rebeldes y de poder recuperar las ciudades como un espacio para todas y todos y que es un espacio común de la humanidad en ese sentido hemos podido lograr a través de la lucha de los pueblos a nivel mundial de reconocer este derecho a la ciudad y se han establecido distintos componentes de la ciudad que quiero mencionar rápidamente para que también el pueblo de Venezuela pueda demostrar y podamos ver cómo la revolución bolivariana ha logrado establecer o ha logrado desarrollar los distintos componentes de la ciudad el derecho a la ciudad por ejemplo desarrolla la función social del suelo urbano y eso lo hemos logrado a través de la gran misión vivienda Venezuela habla de que las ciudades tienen que ser libres de discriminación de la igualdad de género a propósito del punto anterior que hablamos de la gran misión Venezuela mujer de generar espacios y servicios públicos de calidad de una ciudadanía inclusiva pero principalmente me quiero referir a dos puntos que poco se desarrollan en la ciudad del mundo y es el punto de la participación política ser ciudadanos el comandante Chávez también lo expresaba a que todas y todos tenemos derecho a la participación política y el modelo revolucionario que nosotros venimos desarrollando y planteando a través de la organización del pueblo del autogobierno en el territorio a través de los consejos comunales y el proyecto comunal plantea una mayor participación política de los ciudadanos y de las ciudadanas pero también la constitución de economías diversas y inclusivas nosotros hace poco el presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro el 20 de octubre con los consejos comunales y comunas y hablaba de cómo nosotros teníamos que garantizar la consolidación de esa economía comunal y comunitaria por eso hablamos que nuestro país es uno de los pocos países que ha logrado desarrollar el derecho a la ciudad y de la misma forma este cuerpo legislativo viene trabajando para seguir profundizando en temas como considera que las ciudades también deben de generar ciudades para el cuido reconocer a propósito también del punto anterior que las mujeres son las principales que ejercen el tema del cuido y que nosotros tenemos que seguir profundizando un sistema del cuido para que no solo las mujeres tengan esa carga en ese sentido compañeros y compañeras decir que nosotros en la revolución bolivariana en estos años de revolución bolivariana hemos podido garantizar otro modelo de ciudad pero también hay que decirlo y somos bastante responsables y hay que reconocer que en los últimos años hemos disminuido esa gran marcha culpa del bloqueo criminal que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y el día mundial de las ciudades es también un día para decir que cese el bloqueo criminal que nos tienen al pueblo de Venezuela que limita la acción plena y la amplitud del gobierno bolivariano para garantizar el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y tampoco se puede desarrollar el derecho de la ciudad si los imperios y los estados sionistas están destruyendo ciudades como lo que viene sucediendo en la ciudad de Gaza este día también es para alzar la voz por esas injusticias que están sucediendo a nivel mundial por último expresar también que nuestro plan de la patria establece un modelo de ciudad en el tercer objetivo que plantea que Venezuela tiene tenemos que generar la Venezuela potencia en lo cultural en lo económico en lo espiritual y el tercer objetivo plantea que hay un modelo de ciudad que se expresa por ejemplo en implementar la ciudad compacta con un modelo de desarrollo sostenible que debemos impulsar el desarrollo de ciudades ecosocialistas como expresión del espacio urbano de la democracia plena en todas sus emociones que debemos promover e incentivar la autoconstrucción y la autogestión como parte del poder popular que debemos garantizar el derecho a la ciudad en todos los centros poblados y que tenemos que terminar de romper con esa diferencia y pensar que la ciudad es solo el espacio urbano de concreto de cabilla y de cemento y también reconocer los otros centros poblados en ese sentido nos parece que esta asamblea consolide y celebre junto al pueblo de Venezuela el día mundial de las ciudades y bueno solicito permiso para leer el acuerdo ciudadano primer vicepresidente adelante acuerdo en ocasión de celebrarse el día mundial de las ciudades considerando que el 31 de octubre de cada año se celebra el día mundial de las ciudades con el objeto de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo así como contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo considerando que ONU hábita desde el año 2014 ha promovido el mes de octubre como octubre urbano para la realización perdón de reuniones debates y eventos que centren la atención del mundo en los problemas urbanos y el desarrollo sostenible comenzando por el día mundial del hábitat el primer lunes del mes y culminando con el día mundial de las ciudades el 31 de octubre siendo la temática de este año financiando el futuro urbano sostenible para todas las personas considerando que los distintos movimientos sociales alrededor del mundo que luchan por ciudades y espacios urbanos más justos e inclusivos en especial en la patria grande reinterpretan la designación de las Naciones Unidas como el día mundial por el derecho a la ciudad visibilizando la injusticia del modelo capitalista y las penurias de los pueblos causados por las desigualdades sociales considerando que la actualidad alrededor del 56% de la población mundial unos 4.400 millones de habitantes vienen ciudades cuyo ritmo acelerado de crecimiento urbano plantea enormes desafíos a nivel mundial como satisfacer la acelerada demanda de viviendas asequibles infraestructura servicios y trabajo digno en particular para los casi mil millones de pobres que vienen de asentamientos urbanos populares acuerda primero acompañar saludar y celebrar en la república bolivariana de venezuela el día mundial de la ciudad denominado por los movimientos sociales como el día mundial por el derecho a la ciudad incentivando la visión de las ciudades como espacio de derechos y no de privilegio segundo ratificar nuestro compromiso desde el poder legislativo de la república bolivariana de venezuela en seguir luchando por ciudades y territorios más justos con el desarrollo de economías diversas e inclusivas por el derecho a la vivienda de todas y todos y contra las prácticas de desahucios o desalojos de los más humildes y por combatir el cambio climático que genera el sistema capitalista depredador del medio ambiente y de la existencia misma de la humanidad tercero denunciar y alzar una vez más nuestra voz en el marco de la conmemoración de este día contra el bloqueo económico criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que limita al Estado venezolano en su capacidad de acción para el desarrollo de programas y políticas que garanticen el impulso de ciudades y hábitats más justas inclusivas y sostenibles para la población venezolana cuarto publicar en el presente acuerdo la gaceta oficial de la república bolivariana venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los dos días del mes de noviembre del 2023 año 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana es todo ciudadano primer vicepresidente y aprovechar también de acompañar a la ciudad de caracas que el 31 de octubre fue incluida como parte de las ciudades del sistema de redes de ciudades creativas por su gran diversidad musical es todo muchas gracias gracias diputado en este punto quiero dejar en el derecho de palabra la diputada Angelique Tamayo gracias primer vicepresidente en este día mundial de las ciudades pues que mejor tributo pudiésemos hacer en esta asamblea nacional que recordando que hace algunos meses esta fracción de la alianza democrática introdujo vía secretaría y también en esta plenaria un proyecto de ley sobre las ciudades inteligentes sería un excelente tributo que nosotros pudiésemos incorporarlo en la agenda legislativa del año próximo primer vicepresidente puesto que este proyecto de ley ayudaría a disminuir el impacto del cambio climático pero también ayudaría a que los distintos organismos multilaterales pudieran ayudarnos a disminuir la huella de carbono pero además recordar que este proyecto de ley ya fue discutido en la subcomisión de innovación a la cabeza el compañero y diputado Rubén Limas y también fue discutido en la comisión de salud ciencia tecnología e innovación pero además recordar que las ciudades inteligentes tienen como objetivo poder utilizar la información y las comunicaciones de la tecnología perdón utilizar la información la tecnología y las comunicaciones para poder ayudar a resolver los problemas de las ciudades superpobladas como es el caso por ejemplo de Caracas en sus principales problemas como es el tema de la basura de la movilidad el tema de los servicios públicos como el agua la electricidad entonces yo creo que esto viene a ser un proyecto bien interesante que pudiésemos abocarnos a debatir en esta asamblea nacional y que debería traer buenos acuerdos y buenas soluciones no solo para la ciudad de Caracas sino para el resto de Venezuela entonces recordar eso vicepresidente poder solicitar una vez más que se incluya en la agenda legislativa y que ayudemos a disminuir la huella de carbono que tiene nuestra ciudad pero también el impacto climático gracias gracias diputada quiero dar en el derecho de palabra al diputado Carlos Mogollón gracias presidente compañeros bueno como diputado por Caracas celebrando la incorporación de Caracas en la lista del UNESCO un esfuerzo muy grande de todo el equipo de nuestra alcaldesa del presidente de la república creo que es importante señalar que la prioridad es el derecho de las ciudades por una ciudad sin segregación por una ciudad que no sea segmentada tenemos que romper con ese modelo de ciudad que dirige a las clases obreras dirige a las clases populares dirige a los pueblos y los relega a un espacio necesitamos una ciudad integrada una ciudad multicéntrica una ciudad pluricéntrica una ciudad con espacio público para todos y no dejarnos engañar por el espejismo de la modernidad una falsa modernidad eurocentrista que habla es verdad las ciudades con acceso a la tecnología para todos o las llamadas ciudades inteligentes es importante sí pero siempre y cuando sea masivo siempre y cuando sea para todos siempre y cuando no sea para promover la segregación entre unos y otros saludamos estos esfuerzos pero sobre todo saludamos los esfuerzos de esta asamblea nacional por seguir avanzando en la consecución de los derechos el derecho al disfrute el derecho al esparcimiento el derecho a la familia y en el caso de la bancada revolucionaria es el espacio público el espacio socialista por excelencia es el espacio donde todos compartimos nos creemos compartimos y hacemos patria y es en el espacio público de nuestra ciudad donde vamos a defender nuestra integridad como nación es donde vamos a debatir y donde vamos a dar las asambleas que tengamos que dar para discutir en este caso la propuesta y la defensa de nuestros equipos entonces presidente abogamos y queremos hacer un llamado felicitar este acuerdo pero sobre todo con una ciudad que sea para todos no puede haber una ciudad para los ricos y una ciudad para los pobres condenamos enérgicamente algunas posturas algunas denuncias que se han hecho en la alcaldía del este de la ciudad específicamente en la alcaldía de Baruta cuando hace concentraciones en las plazas para ver los juegos de nuestro vino tinto o para algo ha de forma brusca segregado ha discriminado y a habitantes de las barreras del oeste de la ciudad los ha sacado y los monta en patrullas y los saca hasta las riberas del municipio esa práctica no puede permitirse este acuerdo tal como la ley que venimos trabajando y que va para la segunda discusión del derecho de la ciudad tiene que ser para formar ciudades para todo ciudades que se integren y ciudades que avancen en la construcción de un país mejor muchas gracias gracias diputado ya no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo en ocasión de celebrarse el día mundial de las ciudades de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado por unanimidad correcto aprobado por unanimidad este acuerdo felicitaciones a todas y a todos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo vicepresidente ciudadana secretaria sirvase informar el estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día martes 10 de octubre del presente año se aprobó hasta el artículo 49 fue diferido el artículo 50 del informe correspondería iniciar la discusión del precitado informe en el artículo 51 es todo vicepresidente ciudadana secretaria inicia la lectura centésimo décimo cuarto se propone aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 51 el cual que ha redactado los siguientes términos epígrafe animales de asistencia es todo vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo décimo quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 51 quedando redactado el presidente secretaria en la consideración el diputado Omar Ávila si presidente quedamos en el artículo 50 precisamente era el que estaba denominado de ayudas técnicas que ahora la propuesta es de las herramientas y dispositivos técnicos y consiguiente era el artículo 50 no 51 para entonces corregir el inicio de la continuación de la discusión de la ley comisión general ven acá diputado Ávila diputado Yurami en el artículo 51 Diputado Maravila. Sí, Presidente. Para retirar entonces la propuesta que acabo de realizar. Y bueno, avancemos. Gracias, Diputado. Continúe, Ciudadana Secretaria. Centésimo décimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 51, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 51. Las personas con discapacidad que tengan como acompañantes y auxiliares animales entrenados para sus necesidades de apoyo y servicio, tienen derecho a que permanezcan con ellas y las acompañen a todos los espacios y ambientes donde se desenvuelven. Por ninguna disposición privada o particular, se les podrá negar el ejercicio de este derecho en cualquier lugar público o privado, donde se permita el acceso de personas. Los animales de asistencia estarán debidamente identificados y certificados por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, de acuerdo al estipulado en el reglamento de esta ley. Es todo, Vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo décimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 53, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe. Identificación de vehículos. Es todo, ciudadano Vicepresidente. Y la palabra la diputada Yolami Quintero. Buenas tardes, Primer Vicepresidente y todos nuestros diputados. Bueno, solicitamos el derecho a palabra para, por favor, solicitar el definimiento de varios artículos de esta ley. Vamos a solicitar diferir el artículo 52, el 55, el 56, el 57, el 58, el 59, el 60 y el 63. Y proceder con la lectura del artículo 53 y 54. Gracias, querida diputada. Es importante señalar, voy a llamar a Comisión General hace unos breves minutos, porque hay unas denominaciones propias en esos artículos que se está evaluando la nomenclatura. Por lo cual, preferimos diferir estos artículos y avanzamos en la ley, y cuando ya se resuelva esa nomenclatura, retomamos esos artículos. Aclaro y entonces pido a los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la diputada Yolami Quintero de diferir estos artículos, hacerlo con la señal de costumbre. Se difieren estos artículos. De continuidad, ciudadana secretaria. Centésimo décimo noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 53, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, identificación de vehículo. Es todo, ciudadano vicepresidente. Consideración aprobado. Siguiente. Centésimo vigésimo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 53, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 53. Toda persona con discapacidad que lo requiera tendrá derecho a aportar una placa especial para vehículo automotor expedida por las autoridades competentes. Los organismos, instituciones u organizaciones que sean propietarios o propietarias de vehículos automotores que transporten regularmente personas con discapacidad deben identificarlos con el símbolo internacional de personas con discapacidad y portar una placa especial expedida por las autoridades competentes. Las personas con discapacidad que cumplan los requisitos exigidos en materia de tránsito y transporte terrestre tienen derecho a la obtención de la licencia para conducir vehículos automotores en las mismas condiciones y con la duración ordinaria general para el grado en que fuera otorgada. Los certificados médicos especiales que prueben la actitud para manejar deberán determinar el tipo y grado de discapacidad presentada por el conductor. Es todo, ciudadano vicepresidente. Consideración aprobada. Siguiente. Centésimo vigésimo primero. Se sugiere suprimir el capítulo 7 del título 2 del proyecto de ley aprobado en primera discusión. Es todo, vicepresidente. Consideración aprobada. Siguiente. Centésimo vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 54, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Puestos de estacionamiento. Es todo, vicepresidente. Consideración aprobada. Siguiente. Centésimo vigésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 54, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 54. Los estacionamientos de uso público y privado deben adecuar puestos exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales y el Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología, en lo que respeta a dimensiones, proporcionalidad, ubicación y demás características. Los mismos tienen que estar ubicados los más próximos al medio transitable peatonal e inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores debidamente identificados con el símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo vigésimo sexto. Se sugiere suprimir el capítulo 8 del título 2 del proyecto de ley aprobado en primera discusión. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo trigésimo sexto. Se sugiere suprimir el título 3 y capítulo 1 del proyecto de ley. Es todo, ciudadano vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo. Se sugiere suprimir el capítulo 2 del título 3 del proyecto de ley aprobado en primera discusión. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar que el artículo 61 pase a ser parte del artículo 67. Es todo, vicepresidente. Consideración. Aprobado. Centésimo cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 61 del presente proyecto de ley quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Personas con trastorno del espectro autista. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo sexto. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 61 del presente proyecto de ley quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 61. El Estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con trastorno del espectro autista y otros trastornos del desarrollo. Asegurando las medidas específicas de rehabilitación, apoyo o formación para garantizar su participación en la vida social, económica, cultural y política del país. Del mismo modo, asegurará el desarrollo de programas y políticas relacionados con la detección y tratamientos oportunos en la primera infancia y la adolescencia como parte de un enfoque integral para abordar los problemas y trastornos del desarrollo. Así como proveer recursos humanos, financieros y técnicos suficientes con el fin de abordar cuestiones relacionadas con los trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo. Como parte de un enfoque integral de atención. Las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar que el artículo 62 del proyecto de ley pasa a ser el artículo 68 del presente proyecto de ley. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo octavo. Se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 62 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Personas con discapacidad mental, intelectual, mental, psicosocial. Es todo, Vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo cuadragésimo noveno. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 62 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 62. El Estado venezolano diseñará e implementará políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad mental, intelectual, mental, psicosocial. Asegurando las medidas específicas de rehabilitación, apoyo o formación para garantizar su participación en la vida social, económica, cultural y política del país. Del mismo modo asegurará el desarrollo de programas y políticas relacionadas con la detección y tratamientos oportunos en la primera infancia y la adolescencia como parte de un enfoque integral para abordar su atención, inclusión y autonomía. Las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en una ley especial. Es todo, Vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo quincuagésimo. Se sugiere aprobar que el artículo 63 pase a ser el artículo 68. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo quincuagésimo tercero. Se sugiere aprobar la creación y denominación del capítulo 4 del presente proyecto de ley quedando redactado de la manera siguiente. Acápite. Capítulo 4. Sistema Nacional para la Participación, Dignificación y Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo quincuagésimo cuarto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 64 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Definición, objetivos, principios y funcionamiento. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo quincuagésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 64 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 64. El Sistema Nacional para la Participación, Dignificación y Atención Integral a las Personas con Discapacidad es el conjunto de órganos, las entidades y servicios que tienen entre sus funciones formular, ejecutar, coordinar, integrar, orientar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y acciones para la participación, dignificación y atención integral de las personas con discapacidad. Asimismo, ejecuta sus funciones bajo los principios de colaboración, transversalización, cooperación, solidaridad, corresponsabilidad, enfoque diferenciado, respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público, desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada en materia de discapacidad. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Centésimo, quincuagésimo, sexto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 65, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, integrantes. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Centésimo, quincuagésimo, séptimo. Sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 65, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 65. El sistema nacional para la participación, dignificación y atención integral a las personas con discapacidad estará integrado por 1. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección social. 2. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 3. Ministerio Público. 4. Defensoría del Pueblo. 5. Servicio Autónomo de Defensa Pública. 6. Misiones, grandes misiones y micromisiones para personas con discapacidad. 7. Organizaciones de y para personas con discapacidad. 8. Comités comunitarios para personas con discapacidad. 9. Programas y servicios para personas con discapacidad. Es todo, Vicepresidente. Consideración, aprobado, siguiente. Centésimo, quincuagésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 66, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, órgano, rector. Es todo, Vicepresidente. Consideración, aprobado, siguiente. Centésimo, quincuagésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 66, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 66. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección social será el órgano rector del Sistema Nacional para la participación, dignificación y atención integral a las personas con discapacidad, siendo sus competencias las siguientes. Uno, definir los lineamientos, políticas, planes y estrategias dirigidas a la inserción e inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, de manera participativa y protagónica para contribuir al desarrollo de su calidad de vida y al desarrollo de la Nación. Dos, efectuar el seguimiento, la evaluación y el control de las políticas, planes, programas, proyectos y proponer los correctivos que considere necesarios. Tres, revisar y proponer las modificaciones a la normativa legal aplicable. Cuatro, requerir del Consejo Nacional para las personas con discapacidad la información administrativa y financiera de su gestión. Cinco, evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de la gestión del Consejo Nacional para las personas con discapacidad. Seis, proponer el reglamento de esta ley y aprobar las normas técnicas propuestas por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad. Siete, establecer formas de interacción y coordinación conjunta entre instituciones públicas y privadas a los fines de esta ley. Ocho, garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema Nacional de Atención Integral a las personas con discapacidad. Nueve, informar y difundir los resultados de su gestión en materia de atención integral a las personas con discapacidad. Diez, las demás que le sean asignadas por esta ley, por otras leyes que regulen la materia y por el Ejecutivo Nacional. Es todo, vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo, sexagésimo. Se sugiere aprobar la creación y denominación de la sección segunda correspondiente al capítulo cuatro, el cual queda redactado en los siguientes términos. Sección segunda, Consejo Nacional para las personas con discapacidad. Es todo, vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo, sexagésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo sesenta y siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, definición, objetivo y principio. Es todo, ciudadano vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo, sexagésimo segundo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo sesenta y siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo sesenta y siete. El Consejo Nacional para las personas con discapacidad es un organismo de la administración central con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene su sede principal ubicada en la ciudad de Caracas. Se encuentra bajo la dirección y control general de la presidenta o presidente de la República en su carácter de jefe del Ejecutivo Nacional y ejerce funciones de diseño y ejecución de los lineamientos, políticas y planes en materia de discapacidad. El Consejo Nacional para las personas con discapacidad tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas con discapacidad, su inclusión, desarrollo de su autonomía y atención integral a través de la promoción de cambios culturales en relación con la discapacidad dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, basándose en los principios de celeridad, eficiencia, cooperación, igualdad, efectividad, corresponsabilidad, objetividad e imparcialidad. El Consejo Nacional para las personas con discapacidad podrá utilizar las siglas CONAPDICS para todos los efectos administrativos y jurisdiccionales. Es todo, vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sextagésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 68, el cual queda redactado en los siguientes términos. El consejo nacional para las personas con discapacidad tiene las siguientes atribuciones. Uno, presentar y someter a consideración del Ministerio con competencia en materia de protección social, la planificación o formulación de políticas con relación a protección, atención, inclusión, equiparación de oportunidades y fomento de la autonomía de las personas con discapacidad. Dos, coordinar y brindar apoyo técnico para la inclusión del enfoque diferenciado en las políticas públicas desarrolladas por el Estado venezolano, con el fin de garantizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, el respeto de sus derechos humanos y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Tres, presentar a consideración del Ministerio con competencia en materia de protección social, el plan nacional de atención integral e inclusión de las personas con discapacidad. Cuatro, presentar a consideración del Ministerio con competencia en materia de protección social, su presupuesto anual de funcionamiento. Cinco, participar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos, ordenanzas, decretos, resoluciones y cualquier otro instrumento jurídico necesario para el desarrollo en materias relacionadas con personas con discapacidad, así como solicitar la nulidad de normativas que vulneren sus derechos y garantías. Seis, promover la difusión de los derechos de las personas con discapacidad y ser vocero de sus intereses e inquietudes, fomentando su participación e inclusión en el ámbito público y privado. Siete, dictar medidas de protección en favor de las personas con discapacidad. Ocho, conocer, atender y denunciar ante las autoridades competentes casos de violación de derechos individuales, colectivos o difusos, así como las situaciones de discriminación de las personas con discapacidad. Nueve, gestionar la denuncia ante el Ministerio Público cuando se conozcan situaciones que configuren infracciones o delitos cometidos en contra de personas con discapacidad o necesidades especiales y hacer seguimiento de dicha denuncia. Diez, mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro de personas con discapacidad, trabajadores con discapacidad, instituciones, empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones, cooperativas u otro tipo de organizaciones de personas con discapacidad, así como programas y servicios para personas con discapacidad y sus familias, tanto públicos como privados. Once, garantizar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios públicos y privados, a través de la inspección y certificación del cumplimiento de las normas técnicas en esta materia, así como la evaluación y aprobación de proyectos de construcción, modificación o remodelación de infraestructura. Doce, inspeccionar y aplicar las sanciones correspondientes a responsables de espacios públicos y privados que presenten condiciones de riesgo, amenaza o vulnerabilidad para las personas con discapacidad, así como aquellos que incumplan las normas técnicas en materia de accesibilidad. Trece, promover la cooperación interinstitucional y sectorial con entidades nacionales o internacionales y el sector privado, a los fines de intercambio de programas, proyectos, investigación y avances tecnológicos en materia de discapacidad, así como la investigación científica, aplicada al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Catorce, promover el acceso a las personas con discapacidad a las fuentes de financiamiento de proyectos socioproductivos presentados por las diferentes organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares. Quince, promover la creación de comités comunitarios de personas con discapacidad para el impulso de la participación ciudadana en las áreas cultural, deportiva, educativa, recreación, salud, turismo, laboral, social y económica. Dieciséis, diseñar y promover a través de los medios de comunicación social, programas y campañas masivas de información y difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad, la prevención de accidentes y enfermedades que causan discapacidad, así como lo relativo a la atención integral de personas con discapacidad. Diecisiete, garantizar la investigación, estandarización, registro y promoción de la lengua de señas venezolana, así como también el registro de intérpretes de lengua de señas. Dieciocho, promover la ejecución de programas y la prestación de servicios jurídicos, educativos, sociales, deportivos, recreativos, culturales, de asistencia y cualquier otro que requieran las personas con discapacidad, de conformidad con esta ley. Diecinueve, asesorar a órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado en la materia objeto de esta ley. Veinte, crear y mantener actualizado, de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, un centro de datos nacional e internacional para registrar, organizar y conservar información y documentación relativa a la atención integral, participación e incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad. Veintiuno, coordinar acciones con estados y municipios en función de asuntos inherentes a la atención de personas con discapacidad en la circuncripción correspondiente. Veintidós, establecer acuerdos de cooperación, capacitación y entrenamiento a profesionales, proveedores de servicios, docentes, entrenadores, voluntarios y cuidadores en materia de derechos de las personas con discapacidad a los fines de garantizar su protección, inclusión y autonomía. Veintitrés, las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y otras normativas aplicables. Es todo, Ciudadana Vicepresidenta. En consideración, tiene la palabra el diputado Omar Ávila. Sí, segunda vicepresidencia. En el numeral 10, tal cual lo establece la convención en su artículo 30, que hay que hacer del conocimiento público y de forma accesible, dice textualmente, los estados partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. El planteamiento concreto es, en el numeral 10, dice mantener, organizar, dirigir, entonces ahí iría supervisar y difundir en formatos accesibles y el resto del artículo quedaría igual. De todas maneras, voy a consignar por secretaría el agregado que estoy planteando acá en el artículo 68, numeral 10. Es todo, Ciudadana Vicepresidenta. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela está de acuerdo. Bueno, le pido al diputado Omar Ávila que entregue a secretaría la nueva propuesta y le pido a nuestra secretaria que lea nuevamente el numeral 10 con la propuesta del diputado Omar Ávila para someter a votación. Gracias, diputada María Gabriela. Número 10, mantener, organizar, dirigir, supervisar y difundir en formato accesible el registro de personas con discapacidad, trabajadores con discapacidad, instituciones, empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones, cooperativas u otro tipo de organizaciones de personas con discapacidad, así como programas y servicios para personas con discapacidad y sus familias. Tanto públicos como privados. Es todo, Vicepresidenta. Gracias, secretaria. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la modificación presentada por el diputado Omar Ávila, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Siguiente, Ciudadana Secretaria. Centésimo, sexagésimo, quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 69, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, patrimonio. Es todo, Vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, Ciudadana Secretaria. Centésimo, sexagésimo, sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 69, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 69, el patrimonio del Consejo Nacional para las personas con discapacidad está constituido por 1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la ley de presupuesto anual correspondiente. 2. Los bienes muebles e inmuebles que, por orden del Ejecutivo Nacional, les se han transferido para cumplir sus fines. 3. Los aportes extraordinarios que le asigne el Ejecutivo Nacional. 4. Las rentas procedentes de dinero, títulos y valores. 5. Las subvenciones y donaciones de órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, de conformidad con la normativa vigente. 6. Los recursos provenientes de acuerdos bilaterales, instituciones internacionales y organismos multilaterales de conformidad con la normativa vigente. 7. Los recursos provenientes de los contribuyentes especiales con fines empresariales. 8. Los bienes y rentas adquiridos por cualquier otro título lícito. Es todo, Vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, Ciudadana Secretaria. 7. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 70, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Consejo directivo. Es todo, Vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, Ciudadana Secretaria. 7. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 70, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 70. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad tendrá un consejo directivo integrado por una Presidenta o un Presidente y una Vicepresidenta o un Vicepresidente designada o designado por la Presidenta o Presidente de la República. Cinco directoras o directores designadas o designados por la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad correspondiente. Uno por cada tipo de discapacidad. Sensorial, auditiva, visual y sordo-ceguera. Cardiovascular, voz y habla. Mental, intelectual, psicosocial, músculo esquelético, neurológico, respiratoria, múltiple y todas aquellas clasificadas y calificadas por el sistema de salud como personas con discapacidad. Cada integrante del Consejo Directivo tendrá una o un suplente con excepción de la Presidenta o Presidente. Las ausencias temporales de la Presidenta o el Presidente serán suplidas por la Vicepresidenta o el Vicepresidente. La estructura administrativa, funcionamiento y atribuciones del Consejo Directivo se establecerán en el reglamento interno respectivo. Es todo, Ciudadana Vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, Ciudadana Secretaria. Centésimo, sextuagésimo, noveno. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 71, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, atribuciones. Es todo, Ciudadana Vicepresidenta. En consideración, siguiente, Ciudadano Subsecretario. Centésimo, sextuagésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 71, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 71. Son atribuciones del Consejo Directivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Uno, aprobar el Plan Nacional de Atención Integral e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dos, aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y proponerlo al Ministerio de Ascripción. Tres, aprobar el reglamento interno o de funcionamiento del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Cuatro, debatir y aprobar informes sobre la conveniencia de suscripción o ratificación de convenios nacionales e internacionales en materia de discapacidad o la adhesión a los mismos. Cinco, autorizar la celebración de contratos y convenios administrativos en los que participe el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad atendiendo a las disposiciones legales vigentes sobre licitaciones. Seis, elaborar y hacer seguimiento a los indicadores de la gestión del Sistema Nacional para la Participación, Dignificación y Atención Integrar a las Personas con Discapacidad. Siete, aplicar las sanciones administrativas contempladas en esta ley. Ocho, las demás que señale la ley, reglamentos y resoluciones. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo, sexto, décimo, primero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 72, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, presidenta o presidente. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo, sexto, décimo, segundo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 72, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 72. La presidenta o el presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad tendrá las siguientes atribuciones. Uno, ejercer la dirección y administración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento y a las decisiones emanadas del Consejo Directivo. Dos, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. Tres, ejercer la representación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Cuatro, impulsar y supervisar las actividades que se realicen en concordancia con el Plan Nacional de Atención Integral e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Cinco, informar al Consejo Directivo sobre el desarrollo de los planes operativos y de la ejecución presupuestaria. Seis, designar, dirigir, supervisar, remover y destituir al personal subalterno del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Siete, llevar bajo su dirección y control los archivos del Consejo Directivo. Ocho, elaborar y elevar a la aprobación del Consejo Directivo el Reglamento Interno del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Nueve, velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamento. Diez, las demás que le asignan la ley, reglamentos y resoluciones. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Claro. Centeno, sexto, décimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 73, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Consejo Consultivo. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centeno, sexto, décimo cuarto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 73, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 73, el Consejo Consultivo es una instancia que tiene como objeto la asesoría, promoción, consulta y seguimiento de las políticas, programas y acciones a favor de las personas con discapacidad, así como recabar las propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las personas con discapacidad. El Consejo Consultivo se reunirá mediante convocatoria de la Presidenta o el Presidente del Consejo Nacional para las personas con discapacidad obligatoriamente en fórmula ordinaria, una vez cada mes y extraordinariamente las veces que lo considere conveniente. El Consejo Consultivo está integrado por representantes de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud, protección social, educación, educación universitaria, cultura, pueblos indígenas, proceso social de trabajo, comunas y los de movimientos sociales, sistema nacional de misiones, grandes misiones y micromisiones, juventud y deporte, alimentación, Consejo Nacional para las personas con discapacidad, Fundación Misión José Gregorio Hernández. Asimismo, participarán servicios penitenciarios, economía, finanzas y comercio exterior, infraestructura, transporte, turismo, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Relaciones Exteriores, así como integrantes de organizaciones del Poder Popular y de organizaciones de personas con discapacidad. El funcionamiento del Consejo Consultivo se establecerá mediante el reglamento de esta ley. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo, sexto, décimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 74, del cual queda redactado los siguientes términos. Epígrafe, coordinaciones estadales y municipales. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo, sexto, décimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 74, del cual queda redactado los siguientes términos. Artículo 74. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad establecerá coordinaciones estadales y municipales para las personas con discapacidad en todo el territorio nacional, para lo cual podrá celebrar convenios con los estados y municipios. Este consejo determinará el número de coordinaciones según la población y las condiciones geográficas de acceso, las cuales realizarán las siguientes funciones. 1. Ejecutar las políticas y programas y planes en materia de discapacidad emanadas de la presidenta o del presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2. Atender las denuncias por parte de las personas con discapacidad y o sus representantes. 3. Proponer al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad estrategias y proyectos en materia de atención integral a las personas con discapacidad. 4. Ejecutar y supervisar las directrices en materia de atención integral a las personas con discapacidad señaladas por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 5. Proporcionar la conformación y participación de los comités comunitarios de personas con discapacidad para el ejercicio de la Contraloría Social, la toma de decisiones sobre la planificación y el control de políticas específicas en las instituciones y servicios. 6. Fomentar el interés de la sociedad, la familia y la comunidad organizada sobre la participación y atención integral a las personas con discapacidad. 7. Supervisar el registro y la certificación de las personas con discapacidad a través de las unidades competentes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la presente ley. 8. Realizar y mantener actualizado el registro estadal y municipal de las personas con discapacidad de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, estadal y municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derechos privados dedicadas a su atención integral. 9. Coordinar en los estados y los municipios y las instancias que conforman el Poder Popular, actividades desarrolladas por los órganos y entes de la Administración Pública y todas las personas naturales y jurídicas de derechos privados, de participación y atención integral a las personas con discapacidad. 10. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que atenten contra el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas. 11. Supervisar que los diferentes servicios y programas de naturaleza pública o privada a nivel estadal, municipal y comunal garanticen la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad. 12. Elaborar un informe mensual dirigido al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que indique el estado de los programas y los servicios que se adelantan en su jurisdicción y difundirlo a las personas con discapacidad. 12. La estructura y funcionamiento de las coordinaciones estadales y municipales se establecerán en el Reglamento Interno del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 12. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. 13. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 71, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, participación de los estados y municipios. Esto, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. 13. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 75, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 75. Los estados tendrán la obligación de disponer de recursos para servicios de atención integrada de las personas con discapacidad. Los municipios desarrollarán servicios de inclusión familiar de la persona con discapacidad en atención a las necesidades y demanda de las comunidades. Las gobernaciones y alcadías deben hacer del conocimiento del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad las estrategias para fomentar las actividades, planes, programas, proyectos y acciones en el área de la discapacidad para la ejecución de los presupuestos destinados a la atención integral de las personas con discapacidad en el ámbito de su competencia. Esto es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 76, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Defensoras y defensores para la protección de personas con discapacidad. Esto es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración. Aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo octagésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 76, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 76. Cada coordinación estadal del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad contará por lo menos con una defensora o defensor para la protección de personas con discapacidad, quienes tendrán como función velar, garantizar y defender los derechos de las personas con discapacidad, así como ejercer las acciones pertinentes en aquellos casos en los cuales dichos derechos sean vulnerados. La presidenta o el presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad determinará la cantidad de defensoras o defensores en cada estado, para lo cual considerará la densidad de la población con discapacidad existente en el estado de que se trate. Las defensoras y defensores actuarán coordinadamente con los organismos competentes en la materia de justicia, defensa y poder moral a los fines de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los procesos judiciales, la protección, la defensa y vigilancia de los derechos humanos y el acceso a la justicia oportuna y eficaz. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo octagésimo primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 77, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, control, seguimiento y cumplimiento de la ley a través de la fiscalización. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo octagésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 77. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad dispondrá de amplias facultades para fiscalizar y exigir el cumplimiento de las disposiciones y garantías de las normas vigentes en materia de accesibilidad e inclusión en los espacios educativos, deportivos, culturales, laborales, de atención de salud, centros, establecimientos y oficinas comerciales, sitios de recreación, turístico y los ambientes urbanos y a cualquier servicio público. De igual manera, en las fundaciones, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de y para las personas con discapacidad, la acreditación para fiscales deberá efectuarse conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo octagésimo tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 78, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, actos administrativos. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadano subsecretario. Centésimo octagésimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 78, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo 78. Los actos administrativos emanados del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad son de estricto cumplimiento. Estos actos administrativos se clasifican en tres modalidades y tienen la siguiente jerarquía. Uno, providencia administrativa. Dos, orden administrativa. Y tres, directiva. Los actos administrativos que han de establecerse en cada una de las modalidades, así como los respectivos formatos, serán desarrollados en el reglamento respectivo. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Tiene el derecho de palabra la diputada María Gabriela Vega. Presidenta, buenas tardes. Solicito de acuerdo a lo establecido en el reglamento interior y de debate el diferimiento de los siguientes artículos para someterlos a su respectiva revisión. Muchas gracias, diputada. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con diferir el debate de la presente ley, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el diferimiento. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadana vicepresidenta. Agotada la materia. En primer lugar, diputados y diputadas, no se vayan todavía. Quiero darle una información. El día de mañana, en el hemiciclo protocolar, a partir de las 9 de la mañana, hay una actividad donde hemos convocado a todos los legisladores, legisladoras, concejales, de todos los partidos políticos de nuestro país a la Asamblea Nacional para realizar un diálogo con todas las juventudes en defensa del exequivo. Así que los diputados jóvenes de esta Asamblea Nacional están convocados e invitados a este espacio. Quedan agotada la materia. Quedan convocados para el próximo martes 7 de noviembre a la 1 de la tarde. Feliz fin de semana y vamos a esta gran campaña. Pueden asistir también, son bienvenidos. Ah, diputados, disculpen. Otra información. El día de mañana, a las 7 de la noche, en punto, estaremos dándole la bienvenida a la Navidad en nuestro Palacio Federal Legislativo. Todos los diputados y diputadas, vengan a celebrar juntos y juntas el inicio de la Navidad. Un abrazo, pues. Gracias. No me hagas. Gracias por ver el video.